Ahí viene Coco, el corredor de Bogotá, hasta Riza Valdacone, perdón el baño, Mauricio Muñecaz Y señora Manderos, un partido, ahí aparece el corredor de Bogotá, Alexander González con el número 23 Se viene Ecuador, nuevamente gana el número 116, el número 13, donde se mantiene el corredor ahí con Cardona El de San Marble, alza número 18, Juan Carlos Caicedo de Bogotá, entrando Bogotá, el corredor de la meta, Carlos Inestros ahora Y el de San Marble, alza número 18, Juan Carlos Caicedo de Bogotá, entrando Bogotá, el corredor de la meta, Carlos Inestros ahora, y el de San Marble, alza número 18 Cruce de los...